Por Dios, van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es gozar de un beso Un amor como el nuestro ¿Cómo dice conmigo? No debes morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Nadie se promete más allá del tiempo Sabanas mojadas abran las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro ¿Cómo dice conmigo? No debes morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Estarse comprendido Un amor como el nuestro No lo debemos de jamás Amor es todo el nuestro Se encuentran hoy y ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debemos vivir jamás Amor es todo el nuestro Se encuentran hoy y ya menos Amor es todo el nuestro Amor es todo el nuestro